qué tal gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí les estaremos informando acerca de todas las noticias anime 2023 todos los estrenos de todo y todo y todo de japón pues si me quieres seguir en otras cuentas aquí les dejo mis redes y te invito a que te sigas a mi canal y bueno vamos a hablar acerca sobre el anime que se llama chinigami bocha toku revela su fecha para su segunda temporada con un nuevo avancito oficial para la adaptación al anime del man escrito ilustrado por kohuro se reveló un nuevo vídeo promocional para la segunda temporada del proyecto el vídeo confirma que el estreno ha sido programado para el próximo mes de junio en japón ahora vamos a hablar acerca sobre el uso que es inspirar por un desarrollo sorpresa cuando un manga se publica a través de una revista walking shonen siempre existe la posibilidad de que sus próximos capítulos se filtren días antes de su publicación oficial ahora vamos a hablar acerca sobre el mismo que se llama people family estrenaría su segunda temporada de en otoño durante el evento de anime de 2003 en paz internacional comics mencionó que la producción de los nuevos proyectos people family incluyen tanto el argumento de una historia original como la segunda temporada y que se tiene proyectado estrenarlos durante la próxima temporada de otoño en japón vería entre septiembre y diciembre de este año ahora cambiamos de modo vamos a ver acerca sobre japón celebra el día de las coletas dobles el día de las coletas doble en japonés es un festival japonesa que celebra anualmente el 2 de febrero durante la cual los otakus celebran el peinado de 20 y en las redes sociales ahora vamos a ver acerca sobre hit school por dios las chicas se visten como sensuales demonios en el sitio oficial para los vídeos para la mejora de la franquicia hit school se anunció el inicio de un nuevo especial evento violada como super show que se encuentra disponible dentro de las aplicaciones del 1 de enero y bueno si de esta parte me he dicho que te suscribas a mi canal dale like comparte para seguir siendo nuevos contenidos gracias